Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, là, 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 là Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, là, 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 là Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, 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 la, la, la A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas A veces solo una gota, puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida, hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Eso Voy a vivir el momento, para entender el destino Voy a escuchar en silencio, para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, voy a llorar, va, que sufrir, empieza a soñar, a reír Siente y baila y goza, que la vida es una sola Siente y baila y goza, que la vida es una sola Dime, sigue, siempre pálate, no mires pa' atrás Eso, mi gente, la vida es una Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, 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 la, 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 la A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas A veces solo una gota, puede vencer la sequía Y para que llorar, para que llorar, para que si duele una pena Se olvida, para que sufrir, para que si así es la vida Hay que vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la ¡Eso! Voy a vivir el momento, para entender el destino Voy a escuchar en silencio, para encontrar el camino Y para que llorar, para que si duele una pena Se olvida, y para que sufrir, para que si duele una pena Se olvida, y para que sufrir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar Va que llorar, va que sufrir, empieza a soñar a reír Voy a reír, voy a bailar Siente y baila y goza, que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Dime, sigue, siempre pálate, no mires pa' atrás ¡Eso! ¡Mi gente! ¡La vida es una! ¡Hasta! Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la 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 A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si haces la vida Hay que vivir, la 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 Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la 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 Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué? ¿Llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? Sufrir ¿Pa' qué? Si duele una pena Seguridad 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 La, la 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 Voy a reír Para bailar Vivir, vivir La, la 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 Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, la 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 Mi gente Voy a gozar Vivir, 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 vivir Siente y baila y goza, que la vida es una sola Una de ti, una baila Vive, sigue, siempre parate, no mires pa' atrás Eso, mi gente, la vida es una Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la